Como premio a su gran campaña con la camiseta de Melec, Jaime Ayobí fue contratado por el Club Toluca, nombre de la misma ciudad en México. El goleador del campeonato 2010 cedió la mitad de sus derechos por los próximos tres años. Ganar minutos, adaptarme lo más rápido al equipo, ganar la totalidad y ser titular, perdón, y tratar de que el profe me siga tomando en cuenta la derecha. Ayobí, que anotó 23 goles, tuvo propuestas del fútbol europeo, pero cree que aún no está preparado para ese importante reto. Porque el fútbol ingue por ahí llega más tiempo de adaptación, ya a algunos compatriotas no les fue tan bien ahí, y le pregunté a ellos cómo era y me dijeron que por ahí la adaptación era más difícil. Por eso escogí la del Toluca porque se aproxima una Copa América y ellos quieren estar en ella. El delantero esmeraldeño agradece a los aficionados emelecistas por el apoyo brindado. Que disculpen por todo lo que se vivió este año, por la final, que no le pudimos dar el campeonato, por eso estoy con un poco de bronca no haberle dado el campeonato a MLE, pero esperemos que este año que viene el equipo pueda salir campeón. El nuevo jugador del Toluca se realizará los exámenes médicos y enseguida la pretemporada. El torneo azteca se iniciará la segunda semana de enero. José Vicente Ponce, Ecoavisa.